La Voz de América presenta Congreso estadounidense alcanza acuerdo para evitar cierre de operaciones del gobierno. Estados Unidos reajusta el criterio para deportar extranjeros. Además, la trata de personas, un mal común en el camino de quienes buscan migrar. Y autoridades en Ecuador intentan retomar el control de la cárcel donde murieron más de 100 reclusos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Soy Yasmín López. Estados Unidos se libró de entrar en un cierre parcial de gobierno tras un acuerdo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Pero esta es apenas una de las muchas batallas que se están librando simultáneamente en el Capitolio. Jorge Agobian nos acompaña en vivo. Cuéntanos, Jorge, superado este episodio. Ahora, ¿qué sigue? Yasmín, esta aprobación permite que el gobierno federal se mantenga operativo o con financiamiento al menos hasta el mes de diciembre. Sin embargo, ahora el presidente Biden y la administración se enfrentan al reto de que sus dos proyectos prioritarios sean aprobados en el Congreso. Por un lado, el proyecto de infraestructura y por otro, el proyecto de gasto social. Pero el mandatario se enfrenta al reto y a la oposición, no solo del Partido Republicano, también de los líderes del Partido Demócrata, es decir, su propia bancada del Partido de Gobierno. Los centristas y progresistas se debaten en si se deben aprobar 3.5 billones de dólares en el área del gasto social. Por ahora, continúan esas conversaciones en el Congreso. Jorge, ayer hablábamos de que la propuesta de reforma migratoria quedaría por fuera del plan de inversión social del presidente Biden. ¿Qué pasará entonces? Todo aparenta que así será, quedará por fuera, a pesar de que hay legisladores demócratas que aseguran que hay un plan C. Pese a eso, los activistas, grupos de activistas a favor de los migrantes, pues están bastante críticos en contra de la administración del presidente Biden y en general en contra del Partido Demócrata por no lograr que se cumpla con una de las promesas del mandatario en lo que llegó a la Casa Blanca, que es que algunos componentes de una reforma migratoria se puedan aprobar en el Congreso en este primer año. Sobre eso habló la portavoz de la Casa Blanca. Vamos a ver lo que dijo. Eso también es decepcionante para el presidente, así que claramente ahora tenemos que buscar cuál es el camino a seguir. Yo diría que el plan del presidente es ciertamente proteger a los soñadores, trabajadores y otros. También se trata de invertir en seguridad fronteriza, asegurarnos de que estamos invirtiendo de una manera que tenga sentido y creando un sistema de procesamiento de asilo que sea realmente funcional y creo que todos estamos de acuerdo en que no lo es. Entonces, hay varios componentes de lo que ha propuesto y ciertamente compartimos la decepción de muchos activistas de que esto no se haya incluido. Ya decíamos esta semana que sería una semana crucial para la administración Biden y sigue siéndolo durante las próximas horas cuando se discutirá este proyecto de infraestructura en el Congreso de Estados Unidos. Yasmin. Jorge, pues muchas gracias por la información. Bien, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió este jueves nuevos lineamientos para el procesamiento o de deportación de inmigrantes indocumentados. El documento establece que el solo hecho de entrar ilegalmente al país no es motivo de deportación. Arnaldo Rojas, ¿qué más se conoce sobre estas nuevas directrices? Yasmin, buenas tardes. Bueno, el secretario de Mallorca se enfatizó en que la administración Biden va a continuar priorizando en materia de inmigración y de arresto y también deportación de aquellos migrantes que representen una amenaza directa para la seguridad nacional y también de aquellos que cruzaron la frontera recientemente. Mientras tanto, continúa en el tintero, en suspenso, el futuro del llamado Título 42. Imágenes como esta de cientos de migrantes en el intento de ingresar a los Estados Unidos de manera irregular a través de la frontera podrían repetirse muy pronto, anticipan organizaciones especializadas en políticas migratorias. Si el gobierno se vio obligado a cesar el uso del Título 42 para realizar expulsiones expeditas en la frontera invocando la pandemia, y si se elimina definitivamente el llamado Protocolo de Protección a Migrante o MPP, poniendo en relieve la falta de políticas que permitan acogerlos de manera ordenada e ilegal. Lo que queda bien claro es que este gobierno no ha priorizado esta situación. 95.000 inmigrantes irregulares fueron expulsados el mes pasado en virtud del Título 42, que por orden de un juez federal debe dejar de aplicarse a familias a partir de hoy jueves. El Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió a una solicitud de la Voz de América para comentar al respecto, apeló el fallo. Hemos estado, estamos y seguiremos ejerciendo la autoridad de salud pública de los Centros para el Control de Enfermedades, a la luz del hecho de que este país y este mundo se enfrenta a una pandemia. Entre tanto, en la víspera, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su intención de generar una nueva orden para eliminar de manera definitiva otra de las iniciativas de la era Trump, el MPP, un paso en la dirección correcta a juicio de quienes se oponen al programa, pero aún insuficiente. Lo que existe en la frontera de Estados Unidos y México ahora es un rompecabezas de políticas públicas que ninguna de ellas ha funcionado como se esperaba. La administración está atrapada en una lógica de acción que no le diferencia casi en nada de la lógica de actuación que tenía la administración Trump. Arnaldo Rojas, Voz de América. La posibilidad de los migrantes los expone a la posibilidad de ser víctimas de tráfico de personas no solamente en la frontera sur de Estados Unidos, sino en cualquier tramo de su recorrido. Víctor Hugo Castillo nos da más detalles. Fui explotada sexualmente desde los 12 a los 16 años de edad. Carla cuenta a La Voz de América su historia como víctima de trata. El que me enganchó, mi tratante o el tratante que abusó de mí, vio esa vulnerabilidad de falta de amor. Lo que hizo fue enamorarme, sacarme de mi zona familiar. Varios organizaciones no gubernamentales se reunieron recientemente en Macal, en Tecas. Para enfatizar que la falta de documentos de muchas mujeres migrantes y menores no acompañados que transitan por el continente americano los hace particularmente vulnerables a la trata de personas. Se comprobó de que su hija fue vendida a una pareja entrando a los Estados Unidos en la frontera de manera ilegal. Vemos los carteles que siguen trayendo a gente, traficándolos, o sea, traiéndolos ilegalmente en camiones, lo están metiendo en casas y muchos de ellos siguen a ser explotados. Los horrores de la trata y la explotación de niños fueron expuestos por Víctor Ávila, un agente jubilado de Investigaciones de Seguridad Nacional, quien sobrevivió a un brutal ataque de un cártel en México y quien investigó muchos casos de trata de niños durante su carrera. Y es un crimen horrible, ¿verdad? Estas personas son explotadas de una forma que son tratadas como un producto y no como un ser humano. Mientras tanto, en el estado de Texas, donde se ha visto el mayor flujo de cruces irregulares de migrantes, el gobernador Greg Abbott firmó recientemente la ley SB 576 que endurece las sanciones y condena para traficantes de humanos, especialmente cuando hay algún tipo de pago involucrado. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Pasamos a Ecuador, donde la cifra de muertos por el mutín en la cárcel de Guayaquil ya llega a 116 y sobrepasa los 80 heridos. Néstor Aguilera está con nosotros en vivo. Néstor, dos días después del mutín, la policía aún busca retomar el control total de este centro penitenciario. ¿Qué ha pasado? Yasmin, a mis espaldas, centro de privación de libertad número 4. Así se vive el estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lazo, en todo el sistema penitenciario del Ecuador. A propósito de lo que mencionas, Yasmin, la Policía Nacional del Ecuador continúa trabajando para retomar el 100% del control de la penitenciaría del litoral. Esta madrugada se realizó un nuevo operativo de seguridad liderado por la comandante general, Tania Varela. Aunque todavía no se logra ese gran objetivo, por lo que se extiende la incertidumbre alrededor de este tema. A continuación, un video con lo que ha sucedido en las últimas horas en el Ecuador. Son imágenes que retratan los efectos de la crisis carcelaria. Ocurrieron luego el motín en una cárcel del Ecuador y se produjeron durante el proceso de identificación de cuerpos en medicina legal. El más reciente reporte oficial contabiliza 116 reclusos asesinados y cerca de 80 heridos en la penitenciaría del litoral, localizada en Guayaquil. El saldo fue anunciado por el presidente Guillermo Lazo, quien también confirmó la declaratoria de emergencia en el sistema carcelario. Para coordinar todas las acciones que le permitan al Estado ecuatoriano a través de la fuerza pública con absoluta firmeza recuperar el control de la penitenciaría del litoral. La prioridad del gobierno es recuperar la seguridad interna de la penitenciaría que al igual que otras prisiones se ha visto afectada por disputas entre bandas criminales. Es una amenaza contra el Estado que tiene un poder igual o superior al propio Estado. Mario Carrillo fue director del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, uno de los más grandes del país y que también ha sido escenario de violencia. En diálogo con la Voz de América reconoció la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la crisis del sistema penitenciario. No puede ser que se sigan perdiendo vidas de seres humanos en las cárceles con semejante violencia, creando este malestar de inseguridad al país y creando una mala imagen al Ecuador. Durante lo que va de 2021 han perdido la vida en hechos violentos más de 200 personas en cárceles del Ecuador. Repetimos, este es el ambiente que se advierte afuera de las cárceles del Ecuador. Yasmín. Gracias, Néstor. Y más adelante, Autoridad Sanitaria en Estados Unidos emite alerta a mujeres embarazadas. Regresamos con todos los detalles. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. Un llamado urgente a las mujeres embarazadas para que se vacunen contra el coronavirus hicieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, después de que más de 125 mil mujeres gestantes contrajeran el virus, 160 fallecieron, 22 solamente durante el mes de agosto. La directriz también incluye a las mujeres que intentan quedar embarazadas y a las que han dado a luz o recientemente están amamantando. En más información, en sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA abordó el impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en el continente americano. Yaco Poluzzi nos trae las conclusiones. América Latina y el Caribe siguen siendo uno de los epicentros más grandes de la pandemia y según los datos del OMS, solo una persona de cada cuatro ha recibido una dosis de la vacuna. Por esa razón, la Organización de las Américas evaluó la evolución del brote frente a una posible tercera ola de contagios. El imperativo fue evitar los daños que causaron las olas precedentes y, como dijo el secretario general Luis Almagro, obtener más dosis para salir de esta crisis. Necesitamos más dosis. Entre los varios participantes, el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número uno de Estados Unidos, subrayó la importancia de fortalecer la cooperación a nivel regional para facilitar el acceso y la distribución de las vacunas frente a una grave amenaza. Ha habido una considerable desinformación durante la pandemia del COVID-19 que ha llevado a la desconfianza. Abordar estos obstáculos en su raíz debe ser una prioridad de cara al futuro. El presidente Alejandro Jean-Mattey de Guatemala expresó la necesidad de mejorar la cooperación, mientras el mandatario Iván Duque de Colombia habló de la voluntad de vacunar también a los migrantes y refugiados de la región para ampliar la base de vacunados. El acceso equitativo a las vacunas debe ser un compromiso mundial. De hecho, como subrayó también la Cancillería de Panamá, la iniquidad en el acceso a las dosis será un problema más grave para la región y podría perjudicar a varios países. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En Estados Unidos, una de las consecuencias de la pandemia y específicamente de la variante Delta, es una disminución en las expectativas del crecimiento económico para este año. Laura Sepúlveda nos explica. Pese a que cifras revisadas del gobierno estadounidense indican que la economía creció en un 6,7% durante el segundo trimestre, la Asociación Nacional de Economía de Estados Unidos redujo de 6,7 a 5,6% su pronóstico de crecimiento económico para 2021. Es fundamentalmente un entorno en el que la situación de salud se ha deteriorado durante la última parte del verano, así como un entorno en el que hay problemas persistentes de oferta que contraen la demanda y limitan la actividad económica. Gregory Daco, uno de los autores del reporte e integrante de Oxford Economics, considera que el panorama actualizado no es negativo, pero destaca la inflación, otro factor que a los consumidores tocará especialmente en costos de bienes. Tenemos una revisión sustancial al alza de la inflación por más de 1%. Con lo que se esperaría una inflación de alrededor de 4% para este año, cifra elevada. Lo que verá la persona por medio que va a comprar sus víveres o abastecer su automóvil es que hay un aumento en los niveles de precios. Hacia fines de año y en 2022 veremos que los precios suben un poco menos rápido, pero aún así los precios serán algo más altos en todos los ámbitos. La Reserva Federal se pronunció recientemente a la situación económica actual. El rumbo de la economía sigue dependiendo del curso del virus y persisten los riesgos para las perspectivas económicas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Al volver el testimonio de una venezolana que tuvo que abandonar su casa por la erupción del volcán La Cumbre Vieja. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. La lava ya llegó al mar y el volcán Cumbre Vieja sigue generando preocupación en la isla canaria de La Palma. El Instituto Geográfico Español reportó que la erupción está generando más explosiones y que podría causar derrumbes, por lo tanto, más desplazamiento de personas. Y justamente una de esas desplazadas ha sido una mujer migrante venezolana. Anthony Belchi conversó con ella y nos trae su testimonio. Cuando Pamela se instaló hace seis años desde Venezuela en la isla española de La Palma, en el archipiélago canario, no imaginó que algún día presenciaría la erupción de un volcán. Ahora ella es una de las más de 6.000 personas que han debido evacuar sus casas ante la expulsión de lava y roca del Cumbre Vieja. Escucho a mi vecina gritar que, vecina, sal, que ya explotó el volcán. Cuando salgo de la casa, me pongo frente de la casa, que hacia atrás está la montaña, pues se ve el humo y se ve el sonido que hace el volcán. Tras más de 10 días de erupción, la lava ha llegado al mar. Pero la cuestión para muchos vecinos de La Palma es saber cuánto durará esta pesadilla. Yo sé que estoy en una isla volcánica, que yo dije a mi madre, me voy de Venezuela por la inseguridad de la cosa y de repente se arme un bululú con el volcán y la cosa y bueno, mira, ahora cómo estamos. Muchos comercios, viviendas y colegios han desaparecido. Sus hijos aún no pueden ir a la escuela, así que Pamela se los tiene que llevar al hotel en el que trabaja. Y tengo que llevarme a los niños al hotel también porque no tengo quien me los cuide. Un montón de cosas, la verdad, que el día a día se descontroló totalmente. Estudios del Instituto Volcanológico de Canarias dicen que el volcán podría estar expulsando lava más de 90 días. Anthony Belchi, Bodeamérica, Miami. Pasamos a Venezuela, donde la crisis ha afectado de manera particular a los menores de dos años. Un informe reciente revela que en algunas regiones de ese país, algunos niños solo se alimentan de harinas y granos. Adriana Núñez Rabascal tiene los pormenores. Francis y cuatro de sus hijos tienen alrededor de tres kilos por debajo del peso ideal. La única fuente de ingresos del hogar es su esposo, quien gana 40 dólares por mes. Y yo quisiera que ellos estuvieran como otros niños que están tan gordos, y mis hijos no tienen el peso como tienen que ser. Como ella, nueve de cada diez venezolanos confiesa no tener dinero suficiente para comprar alimentos, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello en 2020. Sobreviven con los paquetes de harina, pasta, arroz y granos que vende el gobierno por menos de medio dólar. Y gracias a programas independientes que brindan almuerzos diarios en barrios pobres. Pero cuando estas alternativas no están disponibles, el hambre los golpea. Y yo me acostaba con un vaso de agua, porque no tenía nada que comer. Lo que vive su familia forma parte de una estadística. 35% de los niños venezolanos menores de dos años presentan desnutrición crónica, caracterizada por retardo en el crecimiento, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria. Yo acabo de ver un niño que tenía casi seis añitos y parecía que tuviera dos. El Observatorio de Seguridad Alimentaria advierte que las embarazadas están entre la población más vulnerable a sufrir desnutrición y, por tanto, corren el riesgo de dar a luz a niños con talla y peso bajos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. En Nicaragua, habitantes del sur de la costa Caribe acuden a la jornada de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, comunidades indígenas y afrodescendientes aseguran que el gobierno no los ha priorizado en esta jornada de vacunación. Don Aldo Hernández con el informe. Harriet Rodríguez madrugó para ser una de las primeras vacunadas contra el coronavirus en su ciudad Bluefields, ubicada en la costa Caribe sur de Nicaragua. Todo el mundo está desesperado por su vacuna. La primera dosis de la vacuna AstraZeneca representa un alivio para Harriet, quien durante el repunte más alto de contagios perdió a varios familiares. Mi mamá, mi papá, mi tía mayor, la sobrina de mi mamá, dos primas hermanas de mi mamá y otro primo de mi mamá. Fueron siete en el mismo mes. Según el Ministerio de Salud, los pobladores de la costa Caribe sur han respondido al llamado para aplicarse la primera dosis. La gente tiene mucha confianza en el gobierno. Sin embargo, líderes indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe norte y sur dicen que sus territorios no han sido priorizados por el Estado. No hay un plan para atender a nuestra población y se siente el abandono. Janet López, del Sistema Local de Atención Integral en Salud, afirma que se gestionan más vacunas para la ciudadanía. Tenemos la esperanza porque ya vino nuevamente un lote de vacunas para seguir vacunando a la población. Pese a los esfuerzos, Nicaragua es el segundo país del hemisferio con el porcentaje más bajo de ciudadanos vacunados. Según la Universidad de Oxford, Haití ocupa el primer lugar. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. En breve, la creación de una pareja de inmigrantes que ha cautivado paladares en Estados Unidos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Este jueves Facebook le dijo al Congreso estadounidense que ha adoptado múltiples protecciones para crear experiencias seguras y apropiadas para menores de entre 13 y 17 años. El senador demócrata Richard Blumenthal convocó una audiencia después de que el diario Wall Street Journal publicara documentos internos de Facebook, según los cuales la compañía está al tanto de que Instagram perjudica la salud mental de los usuarios más jóvenes. Un accidente en la cocina le permitió a una pareja de inmigrantes latinos crear su obra maestra en Estados Unidos. Diva Lizette Cash nos trae la historia y de esta manera continuamos celebrando el mes de la herencia hispana aquí en Estados Unidos. Un accidente de cocina fue el detonante para que esta pareja latina diera con un aderezo que tiene como base el albaricoque y que hoy se vende a lo largo de Estados Unidos. Un licor de albaricoque. Lo que tenía yo el pollo marinando, el albaricoque se le cayó. Le recomendaron que nos lavar y yo le dije no, se va a la parrilla, vamos a ver cómo resulta. El incidente dio lugar a varios años de experimentación hasta dar con un sabor original y exótico. Se necesita hoy día de las ideas latinas, del emprendimiento, del entusiasmo, de esa chispa que traemos nosotros para poder tal vez no inventar, pero sí innovar. Este año Ready Freddy participó en la exposición anual de negocios en Washington DC para crear una plataforma que ayude a crecer el negocio familiar. Podemos apoyarlos dándole y dirigiéndolos a los lugares y agencias correctas que pueden apoyar su negocio. Melocotón, tamasco, albachico, apricot o como se le llame el fruto hidratante con la fórmula Ready Freddy acompaña desde aperitivos hasta pescados. Perfecto para el colar. Sí, 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 sí. Tengo que descubrirle los sabores. Y se nota que es un producto que se le ha dedicado el tiempo para sacar la salsa que estamos comentando. Tiempo, recetas, fórmulas y hasta mascota que hoy tienen presencia en línea y envío a todo Estados Unidos gracias a la innovación entre una colombiana y un dominicano después de un accidente de cocina. Divalizet Cash, Voz de América, Washington. Con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos.